Estamos, estamos, estamos de vuelta con ustedes. Gracias por acompañarnos en Sin Filtro a través de Unánimo Deportes Radio. Ya estamos aquí conectados en Facebook Live. Gracias siempre por estar conectados con nosotros. Claudia Trenco, Broderick Serpa, y quien le saluda a Reynato Bermúdez para hablar del tema de hoy. Hoy regresa oficialmente el boxeo a Las Vegas a puerta cerrada. Cartelera mañana que estará el gran Shakur Stevenson enfrentándose al puertorriqueño Félix Caraballo. Y por si fuera poco, muy pendiente mañana. Atención, Robeisi Ramírez, olímpico cubano, también hace presentación en esta cartelera. Entrenando con todo fuerte allá con el profesor Ismael Salas en Las Vegas. Y está listo para esta batalla. Martes boxeo, jueves boxeo, viernes boxeo, sábado UFC. Sábado boxeo. Así que usted no se queje porque hay deporte en vivo todo este mes de junio. Y ya comenzamos todas las acciones porque la verdad que me parece muy interesante la postura que ha tomado la Comisión Atlética de Nevada. Porque en algún momento se estaban quedando como lentos, atrasados. Especialmente cuando el estado de Arizona levantó la mano, el estado de la Florida levantó la mano. Y Las Vegas como que todavía no siendo la América, en realidad el boxeo, se estaban demorando. No sé qué temores tenían, la verdad. Pueden haber muchos, pero creo que se estaban demorando. Ahora, cuando se dijo, vamos a abrir las puertas, abrieron las puertas de par en par. No despacito, sino en este nivel. Además, top rank, que en algún momento ya sabemos la relación tan contenciosa que tiene Bob Aaron con Dana White. Decidió seguirle los pasos a Dana y decir, vamos a tener boxeo, sí o sí, porque no vamos a dejar que Artan Marcial de Nixon nos gane. Fíjate que esta semana, en la conferencia de prensa, Dana White le preguntaban y él respondió a la pregunta de cuándo regresa el público. Y él dijo, en este momento no tengo una respuesta de cuándo pudiera regresar público a la arena, pero estoy seguro y les prometo que el UFC será el primer deporte en llevar público a una arena. Esto en Estados Unidos, ¿no? Pero el primer paso lo da el UFC, el boxeo con top rank lo da mañana, la primera vez desde el mediado del mes de marzo que vamos a tener boxeo en Las Vegas, en vivo, a puertas cerradas. Se va a hacer en un salón del NGM. Se han tomado los protocolos necesarios. Ya decíamos al comienzo del programa que está estable, asintomática. La peleadora Micaela Mayers, quien dio positivo por el COVID-19 y que iba a pelear en esta cartelera de mañana, fue sacada, fue aislada. Sus dos entrenadores que la acompañaban dieron negativo en la prueba. Se les va a hacer una nueva prueba antes del pesaje oficial del día, iba a ser el día de hoy. Se les iba a hacer otra prueba a los peleadores que van el jueves, porque recuerden que va martes y jueves. El jueves estaría yendo Jesse Magdaleno contra Jennifer Vicente, otro de los combates de esta semana. También en el mismo escenario van a tratar de utilizar los mismos jueces, van a tratar de utilizar los mismos cutmen. Son dos cutmen durante todo este mes y precisamente a las dos de la tarde nos va a estar acompañando aquí el Salón de la PAMA. Joe Cortés, para darnos un poquito el panorama de lo que ha sido las restricciones y los protocolos que tiene la Comisión para estos combates. Pues, Rena, yo creo que volviendo al tema de que ser UFC Dana White el que da el primer golpe. Ya sabemos las relaciones tan íntimas que él tiene con mucha gente muy influencial en el estado de Nevada. Y una de las cosas que comentó en un en un en un sidebar con otros podcast que él puede ver la probabilidad de tener a un 30 por ciento de las capacidades de las harinas para septiembre o octubre. O sea, tener el 30 por ciento del público. Claro, la NPE la estaba hablando. El deporte es más grande, ¿no? Claro, claro, pero pero acuérdate que o sea, vamos a hablar en proporciones, ¿no? Si lo hiciera en el estado de Texas tuviera 50 por ciento ya aprobado, ya. Guau, para que Dana salga en público a decir yo espero para septiembre o octubre tener el 30 por ciento de capacidad de cualquier arena, me parece yo no voy a decir arriesgado, pero sí avant-garde. O sea, quiere seguir siendo el primero que da ese golpe, quiere ser esa punta de lanza que está literalmente abriendo las plazas importantes de los deportes, especialmente en Las Vegas. Pero mi pregunta para ti, Rena, si esa es la expectativa, entonces, ¿qué pasó con la isla? Que estoy esperando desde el mes pasado. No, 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 la isla va, la isla va para el 18 de julio, es la primera cartelera que va a ser en la isla, aún no se define la pelea estelar, ya veíamos que Jack Hermanson contra Kelvin Gastelum va a ser parte, Rosa Macunas también sería parte de lo que sería el primer evento, pero eso va el 18 de julio. Esta semana quedó entre hoy y el viernes de Nahuay, decir exactamente dónde estaba la isla. Alguien filtró este fin de semana durante la pelea de que la isla estaba en un lugar cercano a Abu Dhabi, en Arabia Saudita, por allá. Pero yo creo que él había dicho que era terreno estadounidense. Bueno, no, 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 no sé, porque se iban a llevar solas internacionales. Sí, era pura especulación, cuando le preguntaron esto a Nahuay, porque se filtró un poco, dijo, esta semana, o sea, comenzando hoy, vamos a dar exactamente el lugar y vamos a mostrar fotografías de lo que ya está listo en esta isla de pelea. Se han vendido, la mercadería de la isla se ha vendido tremendamente. No me sorprende. Las gorras se han vendido. La isla de UFC, es la isla, él compró la isla. Fire Island, Fire Island. Fire Island, de pelea. O sea, le está yendo muy mal a Dana. Muy mal le está yendo. En Sin Filtro, otra vez de Unánimo Deportes, nos mantenemos con ustedes conectados aquí en Facebook Live, hablando un poquito de estas carteleras de boxeo que se vienen. Llegó el boxeo, hay boxeo en junio, hay boxeo en vivo, y lo vamos a hablar aquí con ustedes. ¿Sabes qué? Entonces, para estar claros, me habían dicho que la próxima gran pelea de pago por evento por UFC todavía no se determina dónde va a ser. ¿Qué clase de peleas podemos esperar se van a llevar a cabo en la isla? ¿Las regulares, las que no son pay-per-view? No, no, para abrir va a ser un gran evento. El problema del gran evento es lo que hablábamos al comienzo. ¿A los 50? No, no, bueno, la dos cincuenta fue esta que pasó. Dos cincuenta. Exacto. Pero fíjate, el problema era, ¿a quién queríamos ver en estelar en una isla de pelea? A más bien. A Conor McGregor, claro. A más bien. Y ya se retiró, y más bien se retira. A John Jones. También se retiró. ¿Entiendes? Se le cierran las oportunidades. Si es cierto que tú tienes un tipo, lo más seguro que Amar Usman va a pelear en esa isla, es el campeón Welter. ¿Y Kavit en qué relación es esta? Es muy bueno, pero... Y Kavit está... Esperando oponente. No, no, no. Y aparte, una situación delicada con la situación de su papá. Claro. Entonces, como dice Dana White, decía, oye, es que no es tan fácil hoy armar nada en pandemia. No es tan fácil, o sea, se vienen muchas cosas. Hay peleadores que de pronto no quieren pelear porque tienen miedo y es válido. ¿Sabes qué? Un comentario muy diciente de la mentalidad de Dana en este momento. Él dijo, una de las personas con las que yo más he disfrutado, no solo la parte de negociación, sino también ver su desempeño, es nada más y nada menos que Conor McGregor. Le dio mucho crédito a Jorge Masvidal y dijo, bueno, si él ya no quiere jugar más conmigo, no jugamos. Pero cuando se refirió a John Bone Jones, dijo, yo me encontré en esta posición con John en varias ocasiones y yo sé que esta relación se puede arreglar. Mientras que no dijo absolutamente nada de Sejudo. Henry Sejudo no fue ni siquiera parte de sus comentarios. Cuando alguien que conocemos que hace un podcast muy importante en todo lo que son deportes de combate, le hizo preguntas puntuales sobre esas personalidades que han ostentado cetros importantes de la UFC. Sí, yo creo que Sejudo va a llegar a un acuerdo, John Jones va a llegar a un acuerdo y el mismo Masvidal también. McGregor, hay que esperar qué es lo que quiera hacer Conor McGregor. Pero algo está impresionante, Renato. Ellos están buscando algo. Sí, claro. Que sucede. Que estamos claros de una cosa. Necesitan mejoría la parte económica de los peleadores. Esto es clarísimo. O sea, clarísimo. Necesitan mejoría. Necesitan mejores condiciones de ganar dinero. Porque no es justo. O sea, tienen un entrenamiento tremendo. Y aparte, los amarran en un contrato. Ya te decía que este es el último año del contrato con Reebok. Los peleadores quieren que se abra como se abría anteriormente con todos los sponsors. Pero ya me dijeron que eso no va a pasar. No va a pasar. Exacto. Pero me parece a gusto. Van a cambiar de marca. Y a realinear los concentajes. Pero sigue siendo exclusivo. Pero va a ser realinear con otra marca lo exclusivo. Pero a lo que voy es a lo de top ranking. De verdad. Que vamos a tener mucho, mucho boxeo. Vamos a ver a Pedraza. Vamos a ver a Jesse Magdaleno. Vamos a ver a Shakur. Robéis y Ramírez. Y por allí, Ryan García, el 4 de julio. Navarrete. Berchel. Quizás no vamos a ver los combates pay-per-view. Pero sí vamos a ver un boxeo interesante. Mucho boxeo en cantidad. Y esto, para los que estábamos esperando. Siempre están en buenas peleas, sí. Claro. No, y mira. Es el momento, Brodery. Porque no hay NBA. No hay béisbol de grandes ligas. No hay fútbol americano. No hay nada. No hay nada. Y no hay NBA por un mes más. O sea, ya yo llegué a un acuerdo. Pero no hay NBA si no está dentro de un mes. Es más, no hay MLS. Apenas el fútbol internacional está abriendo. Entonces, me parece una gran estrategia. Atacar con todo el boxeo. Martes, jueves y sábado. Martes, jueves y sábado. Porque vas a tener una audiencia cautiva ahí. Claro. Y aprovechar para crear esas figuras. Porque una de las cosas que hemos dicho es que falta la figura que tenga poder convocatorio. ¿Qué hace el poder convocatorio? Crear figuras de nombre de la casa. Y eso es lo que hace falta. Eso es igual. Mira, Clau. Es difícil conseguirlo en todos los deportes. O sea, si te pones a ver el béisbol. Ha estado viviendo sin una cara real. Mira, mira, mira. Mira, maestrado que no vende ni cepillo de dientes. Hay un tipo que quizás de los mejores peloteros que hemos visto prácticamente perfecto. Lo hace todo. Sí. Pero no vende. Pero no vende. Pero precisamente porque creo que no tenemos el acceso a su personalidad. Además que es un hombre muy tímido, muy callado. La NFL ahora lo ve con Patrick Mahomes, un muchacho joven. Pero anteriormente la figura era Tom Brady a los 42 años. Exacto. Imagínate. Imagínate. Oye, después de Canelo Álvarez en el boxeo, el segundo es Manny Pacquiao que tiene casi 43 años. Exacto. Porque se nos fue Floyd y quedó Canelo. Claro. Pero Floyd sigue dándonos de qué hablar. Sin embargo, a nivel deportivo, con el poder convocatorio no existe. No llega, no llega. No tiene nada que ver. Quedó Canelo porque nació en México. Exacto. Si Canelo Álvarez nace en Puerto Rico. Si fuera ruso, si fuera ruso no lo ve nadie. Sí, porque ¿sabes qué? Vamos a un elemento muy importante. Javi, le tengo todo el respeto, una capacidad increíble. No, pero ¿quién lo sigue? Nadie. Bueno, un poquito de reggaetón, 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 reggaetón. Aquí ya estamos regresando con ustedes en el Facebook Live. Vaya a la cuenta de Unánimo Deportes. También vaya a unánimodeportes.com. Nos puede escuchar en vivo y también todo lo que hay en nuestra plataforma digital. Por cierto, ahí está. Y los invito a que vayan a unánimodeportes.com. Porque hay una nota interesante. Lo que le respondió o lo que colocó Floyd Mayweather Jr. en su cuenta de Twitter en respuesta al retiro de Conor McGregor. Vaya y léalo y vea unánimodeportes.com. Pero ¿sabes qué? También un tweet muy importante que sacó es usted tal vez me veía para verme perder. Usted tal vez me veía para verme ganar. El punto es que todos pagaban por verme. Claro. Punto y aparte. Apaga y vete. Con toda esta situación de las protestas que se están llevando a cabo a lo largo y ancho de Estados Unidos y todo esto. El sábado, uno de los peleadores que me pareció una buena modalidad para protestar cívicamente. Mientras su presentación, que estaban haciéndole su presentación en el octavo, no se mantuvo con una rodilla abajo. Pa' tus dulces, señor Broderick, ser pa' No, 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 querido. Que me iba Colin Kaepernick. Perdón, perdón, perdón. Colin Kaepernick. Es más, es más. Perdón, perdón. Hoy por hoy. Espérate, espérate, porque tú me estás mal poniendo y ya tienes rato ahí. Espérate. No es que yo no esté de acuerdo con que no lo hagan. Un boxeador no lo puede hacer porque no representa a nadie. Fíjate, la NFL hoy, hoy está diciendo nosotros podemos dejar que la gente lo haga. Si la NFL lo hace, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo de Colin Kaepernick es que sin pedirle permiso a nadie, utilizando un uniforme que le da otra gente en el estadio de otra gente y sin saber qué piensa la otra gente, lo utilice para hacer su presentación. Fíjate que ahí es donde estoy yo, ahí es donde estoy yo, ahora. Y yo estoy de acuerdo contigo. Y el boxeador, el boxeador, se representa a sí mismo. No, señor. No, señor. Y yo te apunto a otra cosa más de lo que, y esto es algo personal de cada quien. Claro. Yo no estaba, yo estaba de acuerdo en lo que hizo el peleador este sábado, sí. Ahora, yo no estaba de acuerdo en lo que hacía Colin Kaepernick. ¿Por qué? A mí siempre me enseñaron que más allá de lo que esté pasando, tenemos que honrar nuestros símbolos patrios. Entonces, ¿qué pasa con Colin Kaepernick? Colin Kaepernick se arrodillaba hacia el himno nacional de los Estados Unidos. No me gusta que una persona se arrodille cuando regularmente nosotros nos paramos y nos quitamos la gorra para rendirnos un poquito de respeto. Y a mí no me gustaba esa opción de que él se arrodillaba en el himno de los Estados Unidos. En este caso, este peleador se está arrodillando. Sabemos por qué lo hace, pero es en la presentación que le hace. No se arrodilla ante el himno nacional. Pero es una cosa, oye, es una cosa personal. Es una cosa muy personal. Personal. Porque un Mía, y vaya que por lo menos, o sea, logró toda la reacción que logró Colin Kaepernick y logró que también, por cierto, lo sacaran de la NFL y que no esté jugando. Y Julio César González, un abrazo, mi hermano. Hola, mira, yo en este caso lo que quiero apoyar es la oportunidad que tiene cada uno de demostrar su opinión. Desafortunadamente, no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo como yo voy a expresar mi opinión. Como por ejemplo, yo uso mi plataforma para crear conciencia de la figura importante que tiene el género femenino en el mundo deportivo. Yo uso mi plataforma para eso. Ahora, yo esté o no esté de acuerdo cómo lo hace Colin Kaepernick, yo creo que él utilizó la forma como él pensó era de acuerdo. Y hice la investigación y hablé con jugadores de la NFL y me dijeron que él comunicó su deseo a la organización de los 49ers y no le dijeron que no. Dijeron, usted utiliza la plataforma cuando usted quiera, pero usted verá lo que pasa. Ahora, él se sujetó a las consecuencias. Yo lo que digo es que uno tiene que respetar la opinión de los demás. Él utilizó su plataforma como la encontró de acuerdo a su gusto. Esa no era su plataforma, esa era la plataforma de hoy. Bueno, desafortunadamente... Estaba utilizando una transmisión de televisión que no le pertenece a Colin Kaepernick, sino que le pertenece a la NFL y al equipo. Él utilizó de la forma en que él creyó era mejor. Está bien. Y yo estoy de acuerdo. Ahí está la consecuencia. Bueno, yo creo... Exacto, y yo con las consecuencias. Y si te das cuenta... Yo creo que estamos saliendo del tema, pero digo, yo sí creo que él tuvo que haberle, por lo menos dicho al equipo... Se lo dijo. En el sentido de que, oye, voy a poner... Voy a hacer esto y esto es lo que yo siento. Si eso hubiese sido así, la reacción no hubiese sido tan dura de parte. No solamente de los forinarios, sino de toda la línea. Bueno, hasta el... Oye, a él la mano negra lo sacó del... Claro. Totalmente. Claro. Pero según... Eso no fue así, ni fue pedido, ni fue conversado. Tú tienes que pedir permiso para utilizar los colores de alguien, la transmisión de televisión de alguien. O sea, a ver, existe la libertad de expresión, pero la organización del medio no es libre. Desafortunadamente, según lo que me están diciendo gente muy cercana, que obviamente yo no voy a hablar con Colin Kaepernick porque no tengo acceso a él. Dilo los nombres, dilo los nombres aquí. No voy a dar los nombres porque no es importante. Dilo, Claudia. La conversación se sostuvo... Se lo dijo yo, Montana. Quisiera yo... No, Rice. No. Lo que sí sé es que la conversación existió, la comunicación de ambos lados, vas a sufrir consecuencias. Y él dijo yo voy a pagar las consecuencias que se han... No, él dijo... Dijeron, vas a sufrir consecuencias porque le dijeron que no, no lo haga. Porque vas a sufrir consecuencias. O sea, ¿qué le van a decir? Sí, algo, pero vas a sufrir consecuencias. Pero él estuvo dispuesto a hacerlo. Pero con decirte que a él nunca lo sacaron del partido, a él no lo suspendieron. Tú le dices, mi amor, voy a salir con mis amigos. Pero si tú quieres, vas. Exacto. Si tú quieres, vas. Ah, ¿tú quieres ir? Sabe que cuando tú llegas a tu casa es un problemón. Bueno, pero él estuvo dispuesto a sufrir las consecuencias. Eso no tenemos que hablar en otro Facebook Live. No tenemos que hablar en otro. Hacemos la pausa y ya venimos con más en Sin Filtro. Se viene Joe Cortés. Usted no se mueva. ¡Joe! ¡Chao!